de vuelta gente vamos a continuar esta historia como pueden ver este antes de empezar tuve que arreglar algunas cosas porque al continuar una historia el fuego automático se apaga y un montón de otras cosas están que tengo que poner para atrás para que se pueda activar todo bien pero estamos en el sector 4 todavía hay una tienda no me sirve de nada déjame ver si no me sirve de nada capaz que tengo ya puedo vender esto que sí me sirve de algo vamos a la tienda porque ya no tengo gas miren ok entonces hay que vender esto lo demás en gas lo demás en reparación y me quedé sin otra vez sin nada no importa por lo menos ya tengo gas y esto va a estar divertido vamos a ver cómo nos va una b2 vamos a atacar esta cosa tú 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 vamos a destruir sus escudos primero para poder usar el rayo este tienen un cohete así que este hay que continuar nada 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 mira está sirviendo ay qué está pasando que no le estoy dando son dos son dos cohetes tengo que esperar para uno tengo que esperar para uno mmm ok chetos chetos joder dejan de estar esquivando joder dejan de estar esquivando sí sí ok ok yo lo estoy tratando tiene un poquito un queso 3 ahi ta ahi ta ahi ta ahi ta ahi ta ahi ta tu bueno mantengo ahi ta no no ni tanto ahi no ni tanto ahi no ni tanto si mero si mantenemos la presión en los escudos y el rayo laser pero si no fuera por ese mendigo Tu robotito de defensa Si me jode Otra tienda Tengo 40 No creo que me alcance para mucho Pero vamos a ver No, no me alcanza para nada Más que un mono Que no me sirve Necesitamos más gas Porque no hay gas Ah, era así Se me había olvidado que tenía la mano para recuperar mis drones Que está toda patada Así que Esto y arreglar lo más Posible Y ahora ya, 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 ya Estoy más a gusto Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen a dar lata Ataca la nave pirata Que tienen láser, láser Ok, entonces Estás usando un poco diferente La estrategia va a ser completamente defensa Digo, ofensa Esto Con esto Con esto Con esto Ataque Venga 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 Y deja de esquivar Ya con esto es suficiente No, no se habrá ninguna parte No tienen Estoy bien Estoy bien Estoy bien No hay pedo No, quiero más Mueran Mueran 34 Está bien Vamos para acá arriba Ataque la nave Ataque la nave A ver que tiene 2, 2, 2, 2 Nomás tiene un rayo Así que Aprende este Aquí Esto Entre más Cuartos Le pegue mejor Así que Así Y ya Mangos Quiero escapar Tengo problemas Joder Se activa el otro 3, 1, 28 No Continúen Continúen Tengo que arreglar Algunas cosas Nomás Antes de continuar Bien lento Para continuar Este canijo Me cae Para la patada Ya me lo Se fue Lastimado Así que Voy a tener Que poner Allí Algo Se cubre Este no tiene Que curarse Leif Leif No Leif No hay pedo Gas vale más Para reparar Pero Lastimaron Y quita Jodido Vamos a ver La siguiente parte Mis sensores No sirven Según ellos me siento Desnudo Necesito A ver Necesito Uno más Yo creo que Con Uno más Que tenga aquí Puedo tener Todas mis almas Al mismo tiempo Pero no me moleste Eso tanto Para la verdad Este Lo que quiero Lo que estoy Es que necesito Más defensa Y para eso Necesito más poder Para poder tener Todo Todo bien Me gustaría Dos puntos Más En esto La verdad Para poder tener Mi defensa Y mi ofensiva Al mismo tiempo A ver Que hago Y auxiliados Vamos a auxiliarlos Voy a perder Alguien Voy a perder Alguien Aquí Voy a perder No No voy a perder Nada Ni modo Que se mueran No voy a ayudar Cada vez que alguien Se va allí Se muere Siempre Vamos a ver No hubo nada Que feo Vámonos Nada Vámonos al sector Civil 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 Vámonos para acá De una nebula A otra No tan mal Vámonos a Vamos a sacar Aunque no debería De estar brincando Como Lele Ay wey Larva Me sirva No me sirva Estoy pensando cual quiero Estoy pensando cual quiero La ataco Porque si la ataco Ay Siento que me voy a ir Para la patada Parece que tienen Un cañón raro Y Vamos a atacarlo A ver Que pasa Tienen ion Y un láser Así que no tienen Nada Muy espantoso Lo único Lo único Que si tienen feo Es Que tienen Tres escudos Y yo no más Tengo pa Vámonos a la ofensiva No voy a tener Escudos Así que Vámonos Atacar Pues lo que se puede Atacar Principalmente Eso Ya sabía Que los escondieron Atarfallar Ahí va uno Solamente así Se va a poder Con ataques rápidos Y este Manteniéndolo Al tanto Así Solamente así Dale Sigue No 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 se me van Ah ya les di Ah los motores Ya no sirven Síguenle Síguenle Ay Eh No verdad No Muera Ándale Ujole Mira Me fue mejor Tres de gasolina Ya sentía que Ay Bueno Que sí me lancé Me valió Madre No 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 Ay no Ah Cómo voy a hacer esto Y Ching Qué voy a hacer Qué voy a hacer Lo único Lo único que puedo hacer Es esto Aguantar Lo único que se puede hacer Es aguantar 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 Porque no tengo Pues nada más Ahí No tengo No tengo suficiente energía Para trabajar todo Necesito por lo menos Un punto en los motores Para que Se carguen Ay Vamos a aguantar Vamos a aguantar Que no sea algo más que un simple láser normal Eso Chetos Es un tres Es Vamos a ver El oxígeno El oxígeno El oxígeno El oxígeno Aguanten 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 Ese es drone Chetos Ayuda Eso, eso No pienso atacar, no tengo No puedo Ayuda En cuanto siguen esto nos vamos Eso Aguanta, 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 aguanta Llamelo Vesid Vámonos Y tenemos fuego Ay Ay, pero estoy en problemas Yo también Vale, madre Ok, ok, ok Esto va a estar así No, no, no Esto tiene que ser Acá, no me había dado cuenta que había fuego Eh Tienen dos escudos Debo activar este para poder aguantar Vámonos a basar los escudos Se metieron ¿Dónde están? En las puertas No, no No, no Ay, gente Ni modo Una vida muy corta Meni modo Les tocó un episodio bien super cortito esta vez Este Ya veremos que escogemos a la próxima Como ya saben tengo el tipo A y tipo B También tengo El Stelter El Stelter El Engie El de piedra El de solta Y parece que de todos tengo el tipo B Sí, parece que se irá Sí Menos este Así que A ver qué me dicen ustedes Si quieren escogerle más Continuamos a la próxima vez Porque Continuaré jugando este juego Hasta que yo creo que hasta que me canse Porque hasta aunque lo pase Se me hace muy divertido Lo voy a decir igual Así que Hasta la próxima gente Aquí hay una tienda No me sirve de nada Déjame ver si no me sirve de nada Capaz que tengo Mira puedo vender esto Que sí me sirve de algo Aún no usa La tienda Porque ya no tengo gas Miren Ok Entonces Hay que vender esto Y Lo demás en gas Lo demás en reparación Y me quedé este Así que Este Y hay que continuar Nada 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 Mira Está sirviendo Ay ¿Qué está pasando que no le estoy dando? Son dos cohetes Tengo que esperar Pa' uno Ok Ok Chetos Joder Deja de estar esquivando Ya Finalmente Ok Sigue mi Otra vez Sin nada No importa Por lo menos Ya tengo gas Y esto va a estar Divertido Vamos a ver Cómo nos va Una B2 Eh Atacar esta cosa Vamos a destruir sus Escudos primero Para poder usar el rayo este Tienen Un Cueto De vuelta Gente Vamos a continuar esta historia Eh Como pueden ver Este Antes de empezar Tuve que arreglar algunas cosas Porque al continuar una historia El fuego automático se apaga Y Un montón de otras cosas Están Que tengo que Poner pa' atrás Para que se pueda activar Todo bien Pero Estamos en el sector 4 Todavía